Las labores que iniciaremos este día, en el marco de las acciones preventivas anticipadas a la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2014, buscan ello, impulsar acciones conjuntas para disminuir los riesgos por las contingencias medioambientales. La puesta en marcha de este programa pretende disminuir los efectos que nuestro estado, pero particularmente nuestra ciudad, tendrán las intensas lluvias, tormentas y depresiones que se hacen presentes en los próximos meses. Por lo cual, esta campaña busca identificar y contener los efectos hidrometeorológicos susceptibles de afectar la infraestructura urbana, trayendo como consecuencia encharcamientos, inundaciones y haciendo un anegamiento en las zonas bajas de la ciudad. Por ello es que buscamos impulsar tareas coordinadas con la Secretaría de Protección Civil, con la firme intención de promover las primeras acciones de este año en materia de prevención, mitigación y preparación dentro de la gestión integral de riesgos de desastres. Para ello, este día vamos a iniciar con poda de árboles, vamos a desasolvar drenajes, limpiar alcantarillas. Estas son medidas que posibilitarán en buena medida la conducción fluida de los escurrimientos producidos por lluvias y otros fenómenos atípicos de la naturaleza.